Le sacamos la grasa un poquito exterior, pero le vamos a dar un maquillaje con mostaza. Bien, un make up. Así que vamos a... Radice, vamos a la gradice. Le vamos a poner un poquitito de sal y vamos a untar este carré de cerdo, que también lo puede hacer con monedas, pero con bastante mostaza. Cala, venga por acá. Un plato que veo para este fin de año, para el primero. ¿Qué te ha pensado? Sí, pasado mañana o para el primero. No, ya pasado mañana. Sí, ¿cómo pasó el año? Sí, Juan, los últimos expertos. ¿En qué día viene, Juan? Vio que a la gente para esta fecha, no todo el año, pero para esta fecha se vuelve a mezclar un poco de agridulce en las comidas. Siempre se le anima a recetas bien, bien, bien particulares en esta época del año. Se tendría que animar todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, somos medio esquemáticos, ¿no? Te quedamos con siempre algunas recetas para fin de año. ¿Qué hizo? Hay que soltarse de maquillaje. Vos sos un fundamentalista de agridulce. Siempre cocinás agridulce. Me gusta porque varía mucho en guarniciones. Metés mucha guarnición agridulce. Me gusta. Y eso viene bien a nivel digestivo. Viene muy bien. La combinación, el ácido, el dulce. Viene muy bien. Aparte, ayudás a los chicos, por ejemplo, que no les gustan ciertos vegetales, a incorporarlos. Cuando vos agregás preparaciones dulces con esos vegetales que los chicos no quieren comer, los aceptan mejor. Muy bien. Por el azúcar de la fruta. Buen dato, querido. Una vez que pasan esos 40 minutos, viene un carré que está ya adelantado y le vamos a poner el crocante y lo vamos a terminar 10 minutos más, unos 50 minutos en totales, para que quede bien crocante la... ¿Tenía miel de eso? No, mostaza. Pero si le querés poner miel junto con la mostaza, tranquilamente lo puede hacer. Ah, el agridulce es por la guarnición. Es por el chutney de manzana. El chutney, claro. Exactamente. Pero está bueno, si tenés un poquito de mostaza y le querés agarrar un poquito de miel, podés sentar y te queda espectacular también. La honey master. La honey master, exactamente. Vamos a hacer el crocante o el chutney, lo que quiera usted. ¿Qué quiera hacer? Vamos a terminar con el carré, vamos paso a paso, ¿le parece? Dale. Muy bien. Ahora seguimos con el chutney, pero vamos con el carré. Miga de pan que te sobra o pan rallado, lo que vos tengas en este caso, tenemos miga de pan fresco usado, digamos, procesado. Puede ser pan lactal, tranquilamente. Un poquito de pan dulce navidad. Qué lindo, ¿no? Un poquito de pan dulce navidad. Un poquito de pan dulce navidad, dice Diego. Exactamente. El pan dulce navidad. El pan dulce le hacemos un reciclado con el pan dulce, ¿no? O no, con la media luna. ¿Se pasa de todo con el pan dulce? Se puede hacer de todo. Con el pan dulce podemos hacer un pan dulce helado. Un pan dulce helado. Exactamente. Ah, un pan dulce helado que habíamos hecho. ¿Te parece bien, autónomo? Anotame el pan dulce helado que se lo enseñamos a la gente. Siempre hay un pan dulce que te cayó de cote y no te cierra mucho. Ese va a ir para el pan dulce helado. Ese va con helado, ¿no? Sí, sí, sí. El de la oficina, que a veces no está del todo. En fin. Cala, pan, entonces pan de miga procesado. Le ponemos un poco de tomillo. Le vamos a poner un poco de perejil picado por acá. Le vamos a poner pimienta negra. Buena cantidad de pimienta negra. Me reservo la pimienta. La costra. Esto es para la costra, para el carré cerdo, ¿eh? Que te dije, te recuerdo, 40 minutos, horno 180 grados. Habíamos untado con bastante mostaza al carré. Lo mandamos con un poquito de aceite de oliva. Lo mandamos al horno 40 minutos. Ahí lo retirás. Le vamos a poner bastante aceite de oliva por acá. Le vamos a poner ralladura de limón. Acá bastante me gusta. Cítrico. Me gusta que tenga ralladura de limón. Está limpito este. Está limpito. Es el mismo, Juan. Este tiene que ver. Lo dulce. Este me parece que le fue el filo. Este no tendría filo. El 31 lo doblo. ¿Por qué no tiramos los objetos que no funcionan? Deshágase de las cosas que ya no le funcionan. En todo sentido. No, usted tiene un vaso, un plato cachado. Por favor, descártelo. No lo vayas a poner mil años. Un rallador que no raya. Descártelo, señora. Dice que te cuesta. Un marido que no funcionan. Descártelo, señora. Por favor. A mí me cuesta descartar. Pero necesito irnos. No reconocerlo, ¿eh? Pero lo guardo y lo dejo ahí. Pero ese ya no raya más. Pero tiene su historia. Hay platos que ha hecho. Yo lo cuelgo tipo sartén de la nona, ¿viste? Eso es otra cosa. Si lo cuelga tipo buceo. O pones sartén 1935. Mirá vos. Mirá vos. Vos ves las sartenotas que, nada, que le dieron de baja, pero están ahí. Hay que despojarse. Hay que despojarse. Jala, ralladura de limón. Impresionante este ralladorcito. La parte amarilla, no la parte blanca. Porque la parte blanca, ¿qué tiene, Zibori? Es un poco más amarga, lo han dicho. Muy bien, estoy atento. Sí, buena cantidad de ralladura de limón. Vamos a mezclar ahí. Le vamos a poner un poquito más de aceite de arriba. Ah, para hacer como una argamasa. Exactamente. Si tenés un poco de ajo, un diente de ajo, le ponés y se lo rallás. Ya estaba ya dentro del ralladorcito. Y acá mezclamos un poquito de esto. Esto va a ir arriba del carré de cerdo que va a volver al horno unos 10 minutos más. ¿Para qué? Para que te quede bien crocante. O sea, 40 minutos, sale así. Exactamente. Y ahora, todo acá dentro, todo acá. Ahí está. Muy bien. Impresionás ahí. Un manto. Un manto de pan, de esta miga de pan procesada, con el perejil, con el tonillo, con la ralladura del limón. Lindo plato. Puede ser un diente de ajo también rallado y aceite de oliva. Esto vuelve al horno, obviamente, horno 180 grados, 10 minutos más para que esta cruz te quede bien, 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 bien. Crocante. La redundancia, crocante. Crocante. Exactamente. Muy bien. Vuelve a uno. ¡Ah, estatuto! Al horno, al horno, con cuidado. Qué pelota. Vuelve al horno. ¿En el entretiempo? No, no, no. Los pobres se bañan. ¿Juan Carlos Chandney? Vamos a hacer el Juan Carlos Chandney. Agri dulce, obviamente, tiene una cantidad de cebolla morada, tiene manzana verde y tiene un medio ácido como vinagre de manzana y tiene azúcar, una combinación de dulce y salado. Ahí están los Chandney. Es rico. Es rico, se puede hacer de durazno. ¿De qué más se puede hacer? De mango. De mango. De mango. Exactamente. El mango de Chandney. Es rico, ¿eh? Exactamente. Más picante. Exacto, más especiado, más picante. Más picante, dulce, más ácido. El de cebolla está bueno, ¿eh? El de cebolla, la verdad que me gustó porque con el cerdo la manzana verde va muy bien. Tomate. Tomate. Vamos con buena cantidad de aceite de oliva por acá. Cebolla morada. Ciruela. Venga por acá, ciruela también. Si tenés la ciruelita, se la ponés tranquilamente, ¿eh? Cebolla morada por acá. Vamos con manzana. Después te doy bien, cuando le damos una receta, te doy bien todas las cantidades para que lo puedas hacer. Cebolla morada. Vamos con buena cantidad de manzana, bien lavada, obviamente, con su piel. Vamos mezclando. Y acá todo junto, ¿eh? No hay vuelta. Un poco de sal le voy a poner por acá. Ahora sí, vamos a ir bajando el fuego y lo vamos a cocinar tranquilo. Ahora te iba a decir el tiempo. Buena cantidad de pimienta negra, pero bastante, ¿eh? Pimienta negra. Quiero que pique, cara. Quiero que pique. Buena cantidad de pimienta negra. ¿Debo un chile, le puedo poner? Sí. ¿Debo? El. Una. Una. Un chile, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No sabemos. Ustedes dijeron que se puede hacer con muchas cosas, con durano, con manzana. ¿Y cuál es la base del chutney? ¿Cuál es el eje? Eso, agridulce. Agridulce. Claro, ¿le importa? ¿El eje es agridulce? O sea, ácido, dulce y picante. Ácido, dulce y picante. Me dice chutney y digo ácido, dulce y picante. Exacto. Sí, totalmente. Más allá de la fruta con la que se haga. Con lo que haga. Bien. Y más allá de con qué lo vas a combinar. Buenísimo. Porque esto te va bien con un cordero, te va bien con un pescado. Bien, porque cada uno. Vaya a elegir un chutney no tan fuerte para que el matrimonio no sea tan de parejo. Totalmente. Y así. Gracias, chicos. Pero es una preparación. Especia. Desarrollada por los ingleses cuando estuvieron viviendo. En la India. Durante cientos de años en la India. Por lo tanto, tiene muchas especias. Muchas fragancias que a veces te confunden un poco. Bien. Pero bueno, traduciéndolo, una mermelada agridulce. Esa conserva. Llevándola para la mermelada agridulce. Exactamente. Es lo mismo, pero que va por ahí. Le vamos a poner tres laminitas que tengo acá de jengibre. Hola, Marilita. Tres laminitas que tengo de jengibre por acá. Venga por acá. Ahora sí, le vamos a colocar el vinagre de manzana, que puede ser vinagre de alcohol, pero me gusta el vinagre de manzana por acá. Y agua. No hay más secreto que esto. Y lo deja estofar, tranquilito. Y lo dejamos. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a fuego tranquilo, unos 50 minutos. Cala. Venga, ahora te muestro la consistencia. Y le vamos a poner un chorrito acá de agua. Tapamos y cocinamos y que el fuego haga lo siguiente. Pero me estaba faltando dos ingredientes fundamentales. El azúcar. Dejimos que era agridulce. Vamos con el azúcar. Ahora te va a dar bien todos los ingredientes para que lo puedas hacer. Y le vamos a colocar un poco de canela también. Si tenés canela en rama, le colocás canela en rama, pero en este caso tenía en polvo. Una cucharadita de canela viene muy bien, que también va muy bien con la manzana. Yo ya le voy a poner cinco especias de bárbaro. Mezclo por acá, tapo. Después vas colocándole un poco de sal, un poquito más de pimienta de anera. Lo vas viendo en el transcurso de la cocción. Es una cocción prolongada, tiene unos 50 minutos. Fuego tranquilito, medio bajo. Lo tapamos y que se cocine. Delicioso. ¿Se entendió? Ahora después voy a ver todos los ingredientes. Pónganle la tapa, mi amor. Pónganle la tapa, Marina. ¿Cómo le vas? ¿Bien? Marina, Marina. No es bueno que el cerdo y el charnel estén solos. Vamos a hacer unas batatas. Batatas que en este caso le sacamos la piel y las blanqueamos unos 10 minutos en agua hirviendo. Las retiramos, le cortamos la cocción con agua y hielo, pero tiene otra cocción que va a ser al horno. Pero va a ir acompañada al horno con algo que a usted le encanta. Me parece muy bien. Unas lonjas de panceta ahumada que las ponemos por acá. Vamos a poner una doble, así. Y lo que tranquilamente, esto lo podés hacer con papa. ¿Querés ponerle acá una cibelita bombón? Va espectacular. Lo que tenés que hacer es envolver acá las cuñas, las batatas cuñas. Con una buena rodaja de panceta. Un poquito de aceite de oliva, no mucho. Un poquito, un poquito de panceta. Lo que haya. Lo que haya de aceite de oliva. ¿Vamos a hacer otra? Sí. Una cuanta, por favor. Batatas que están previamente blanqueadas. Esa es la batata. Los chicos piden a gritos las batatas. Las batatas que están blanqueaditas, unos minutos en agua hirviendo. Y las envolvés en panceta y las cocinás a un horno como la cocinás de verduras. Quedan buenísimas. Quedan espectacular. Las querés hacer con papa, las hacés con papa, pero como hacemos un carré de cerdo, la verdad que la batata es un buen acompañamiento y una buena guarnición para este carré. Vamos a envolver acá, horno bien fuerte. Y tenés estas batatas que te quedan más o menos a A.C. que viendo la panceta bien crocante, se termina de cocinar esta batata. Vamos a hacer otra más para que no queden numeros par. Qué buen plato. Yo lo voy a hacer ahora el 31, ¿eh? Yo lo voy a hacer todo lo que... No, no, no me gusta. No, no, pero está bueno. ¿Ha visto que hay gente que hay que animarse un poquito a estos sabores que son opuestos, pero la verdad que tienen una linda armonía? Son opuestos comunitarios. ¡Ay, qué hermoso! ¡Chin y Shang, Chin y Shang! Hoy estamos, hoy estamos. En definitiva los opuestos se terminan juntadas. Siempre, siempre, siempre. Son muy parecidos. Más parecidos de lo que uno cree, Cala. Venga. A ver. ¿Con qué querés? Por una mentira. Este, este tiene una filosofía de vida, ¿no? Este tiene una filosofía de vida. ¿Qué onda de oro, eh? ¡Bien! Este es tu contenido. ¡Bravo a todos! ¡Si me deja no, a ver si 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 me deja no. ¡Ay, qué risa conmigo! Pero, por favor, se fue. Vení, vení, Julio. ¡No! ¡No! ¡Se enganchó la mierda, ¿o no? ¡En la dibutrina! Vení, Juanito, por favor. ¡Se quedó enganchado en la dibutrina! Venga, 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 venga. Ahora se ha cansado. ¡Ah, madre! Esta parte, la, 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 la. Te digo que vos en tu casa debes ser tremendo, ¿eh? No, soy muy amargo. Bueno. Y ahora me siento. Y es verdad. Las patatas, las patatitas, tenemos otro atentos panorama que vivimos en la cama. Sí, viejo, vaya. Salió el carré, señores, ¿vamos a cortarlo? 40 minutos de cocción, solamente padronado con mostaza. Exactamente. Y después 10 más, era. 10 más con la... 10 más con la cruz. Con la crocante, ¿ves que te queda bien doradito? Hasta que no se pone doradito, ¿no lo sacás? Exactamente. Vengo por acá, ahí está. Uy, qué bueno, ¿eh? Mirá, espectacular, ¿eh? Buen punto del carré. Se secó demasiado, está bueno. Gracias, Marina. Hermoso. Excelente. Van y risa, loco, loco mía, loco mía, que te pare. Sí, señor. Sacá el abanico, dale. Loco mía. Esto era bárbaro. Lleon un tema solo y se llenaron de plata. Lleonaron de plata. Hay gente que la tiene. Tenía el otro. Rumba, zamba, mambo. Ah, zamba, mambo. Rumba, zamba, mambo. Ahí está. Debo ser el otro de... No, señor. Fueron dos veranos. Fueron dos veranos que garparon como locos. De este carré de cerdo espectacular. Ahí lo tenés, mirá. Uy, mirá. Ah, loco mía, fantástico, ¿eh? ¡Mambo mía! A verlo, a verlo. Manfloretti y Manfloroni. Dale, el nuevo conjunto. El de la izquierda es parecido tú, ¿eh? Es Andrés Percival. Ay, Liza, loco mía, loco mía, que te pare. Sí, ponga un poco más, ¿viste? En el juego, mire, ponga un poco más, digo. Cortamos un poquito más, ¿sí? ¡Van a comer todo! Ese es el charme. No es la comida, ¿eh? Te lo están copiando para llevar para la casa. Ya vienes a charme, ¿viste? Eso vos sabés que te ves. Hay que guardar, hay que guardar. Lo da acá. Mira, escucha, está claro el puntito de... Sí, el charme. Muy rico. Y ya viene el charme, ¿eh? Venga por acá. ¿Es tu yenda? El Richard Charme. Sí, el Richard Charme, ¿vale? Este era de holocomía, ¿eh? No estuvo, no estuvo en el grupo. El Richard Charme, ¿eh? Primero fue un médico. El pájaro canta tamoril. No, antes era el doctor Kilder. Ese no me acuerdo. Es una de... Cuando yo era chico, estaba Ben Casey, el doctor Kilder, centro médico. Era jovencito. O sea, y Art, el de Clooney, no existía ni en la mente de Dionísio. Mirá vos, mirá vos. Y después hizo The Four Bird, que era el pájaro canta tamoril. Hemos llorado, ¿eh? Mi vieja lo pegaba y yo me lo tuve que guardar. Se ponó el país, por eso. Y también era un samurái, que andaba por Japón. Esa vino después, el limón. Y en el pájaro canta tamoril está Shaqueline Bicet. Sí. Shaqueline Bicet. Me hago un acuerdo, ¿eh? Qué serio, qué era. Pájaro canta tamoril. Esa musiquita pegadiza. Sí, eso se puso por el país. Bueno, todo esto no tiene nada que ver porque ese es el chapni. Y el otro era el Chamberlain. Exactamente. Acompañase, entonces, desde el carré de cerdo, con este chapni de manzana, agridulce, rijo, rijo, rijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!